En la tarde del jueves 28 de mayo en el Parque Central de la Ciudad de Logroño se llevó a cabo la recepción de una excavadora marca Hyundai 220, la misma que adquirió la Municipalidad de Logroño con el fin de acelerar los trabajos que se viene desarrollando en la cabecera cantonal. Este bien, este patrimonio, hoy prácticamente ha sido recibida por nuestro gobierno autónomo descentralizado municipal de Logroño y entregada a la ciudadanía. Para que esto esté a servicio colectivo, para que esto brinde oportunamente en cuanto a la ejecución de obra pública. Esto es un patrimonio colectivo que todos nosotros tenemos que estar satisfechos y recibirlo como tal. En este marco, Rosendo Nurinkias, alcalde del Cantón Logroño, se refirió que la maquinaria pesada servirá para el desarrollo del Cantón e hizo un llamado a la unidad. Del proyecto del asfaltado de las calles de la ciudad de Logroño, el proyecto de la regeneración urbana, que es la apertura y afirmado de las vías urbanas, tanto de la ciudad de Logroño como la futura ciudad ecológica de Ximbis y la futura ciudad ecológica de Yaupi. No tengamos vergüenza de estar juntos entre Xuar y colonos. No tengamos vergüenza de hablar nuestro idioma Xuar, de ser como Xuar, de ser como mestizo, de ser como campesino, porque eso es nuestra identidad, nuestra dignidad. Tenemos que ser orgullosos de nuestro Tabasa, de nuestro Illoa Xuar, de nuestra gastronomía, de nuestro Ayampaco, de nuestra chicha, porque ese es un valor fundamental, compañeros y compañeras. Y quisiera ser llamado a los servidores públicos. Ustedes son el ejemplo, lo que ustedes tienen que ocupar el primer puesto de la silla y convocar a lo resto de la gente, y no así, sentarse a la esquina, porque ustedes ganan un sueldo, por lo cual tienen que devolver la recompensa a la ciudadanía. Si es que no hubiera cantón, si es que no hubiera ciudadanía, ustedes no tendrían sueldo, no tendríamos alcaldes, no tendríamos concejales. Por eso, mi respeto, mi reverencia a la ciudadanía. Maquinaria que tuvo un costo de 160 mil dólares. Hacer la entrega formal, entrega solemne, al digno, el valeroso pueblo, y al luchador, y al floreciente pueblo del Cantón Logroño. En medio de aplausos, con la bendición del párroco, se procedió al encendido de la máquina. Que al bendecir esta maquinaria, que hoy ya es propiedad de este municipio. Hoy es una máquina, y esperamos que no sea la última de nuestra parte. Existe toda la predisposición y toda la voluntad para seguir adquiriendo este tipo de bienes, que lo único que nos hace es beneficiar a la ciudadanía de Logroño. Para nosotros es una alegría, porque por primera vez viene esta excelente máquina por acá. Vemos que el señor alcalde ha sido una persona preparada y sí está adelantándola. Eso es lo que yo estoy alegre, y digo, ya estoy avanzado de mi edad, y voy viendo cosas maravillosas a la vejez. En Logroño, Jen Jaramillo.